...nuestros aprendizajes, toca uno de nuestros últimos retos. Construir otros poliedros con módulos Zono B, describiendo sus características y propiedades. Y el programa de hoy es importante porque a pesar de que las cosas se vienen reactivando poco a poco en el país, aún es importante no bajar la guardia y permanecer en casa, cuidándonos a nosotros y nosotras y haciendo lo mismo con nuestros seres queridos. Es por eso que actividades como las que venimos haciendo nos ayudarán en aprovechar nuestro tiempo libre en familia de una manera útil y creativa, sin la necesidad de salir. Así que sin más tiempo que perder, llamemos a la profesora Gisela César. Hola Jeremis, ¿cómo están todas y todos en casa? La verdad que más o menos, profesora. Por un lado estoy entusiasmada porque estamos aprendiendo cosas chéveres en estas dos últimas semanas con los módulos Zono B. y las posibles actividades recreativas que podemos hacer durante nuestros tiempos libres. Pero me cuesta convencer a mi familia para que quieran participar de ellas. Entiendo, debe ser complicado por sus tiempos. Sí, los clásicos. No tengo tiempo o estamos muy cansados, pero siempre hay espacio de tiempo para hacer cosas divertidas y para motivarlos un poco más. He hecho estas medallas de origami. ¿Qué le parecen? Oro, plata y bronce. ¡Qué buena idea Jeremis! Seguro que en tu casa van a saber apreciar tu esfuerzo. Además, ya verás que durante este programa se te ocurrirán nuevas ideas para que en tu hogar se animen a participar de las FAMI Limpiadas. Me gusta cómo quedaron las medallas. Lo mejor de todo es que la semana pasada regalé algunos de los módulos Zono B que hicimos en Aprendo en Casa y tuvieron una gran acogida. Tanto que ahora me quieren comprar unos cuantos. Así que se me ocurrió seguir haciéndolos. Algunos para regalar y otros para la venta. Inclusive ya tengo el nombre de mi marca, Yarigamis. Figuras tridimensionales hechas con papel. El regalo perfecto para esta Navidad. Suena a una gran iniciativa. Una forma de emprendimiento que te permite aprender, divertirte y hasta ganar dinero y ahorrar. Ya tengo el catálogo de figuras que pienso vender, aunque quisiera ampliarlo con nuevas propuestas. Entonces, acá tengo lo que necesitas. Dos figuras geométricas muy interesantes que van a llamar la atención de tus clientes. El dodecaedro regular y el poliedro estrellado. ¡Wow! ¡Esa es! ¡Empecemos! A pedido de las redes sociales, acá estoy trayendo un nuevo tutorial. ¿Cómo elaborar un dodecaedro en siete sencillos pasos? ¿Preparados? ¿Qué no sabes qué es un dodecaedro? Acá en Yaretuber lo explica casi todo. ¡Lo aprenderás! Antes de empezar con este poliedro de doce caras, veamos qué materiales necesitamos. Doce hojas Bond A4. Pueden ser de uno o de varios colores. Un poco de paciencia y mucha creatividad. Ahora sí, paso uno. Doblamos la hoja A4 por la mitad. Tanto por el lado ancho como por el lado largo. Paso dos. Doblamos el vértice inferior izquierdo hacia el punto medio formado por los pliegues anteriores. De la misma forma se hacen los dobleces con los otros vértices. Paso tres. Doblamos según el pliegue mostrado. Para que coincide la punta inferior con la superior. Insertando en la parte interna una de las pestañas por dentro de la otra. Les debe quedar así. Paso cuatro. Doblamos la punta inferior derecha hacia el centro de la figura hasta lograr el delineado horizontal. Repite el doblez con la punta inferior izquierda. De tal manera que la intersección de las puntas forma una V en el centro de la línea vertical referencial. Volteamos la figura y se observará un pentágono regular. Volvemos a voltear la figura y desplegamos los dobleces. Así obtenemos el primer módulo que tiene dos bolsillos y dos pestañas. Paso cuatro coma cinco. Descansen las manos. Estiren los músculos. Y pongan un poco de música. Paso cinco. Ahora que hemos descansado un poco, sigamos los pasos anteriores y construyamos once módulos más. Paso seis. Ahora ya podemos empezar a unirlos formando cuatro estructuras con tres módulos cada una. Paso seis. Insertamos las pestañas en los bolsillos. ¿Cómo estoy haciendo en este momento? ¿Cómo van ustedes en casa? ¿Han logrado tener esta figura? Vayamos con el último paso. Paso seis. Siete. Hunde las estructuras entre ellas insertando las pestañas en los bolsillos respectivamente, como dando la forma de una pelota. Les debe haber quedado así. Ya saben, un poliedro de doce caras es un dodecaedro. Para no olvidarlo, es el que parece una pelota. Ahora sí, hemos llegado al final de este tutorial. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. No se olviden de me gustear, compartir y comentar mis videos. Ya saben, Yare Tuber lo explica casi todo. Profesora, este dodecaedro tiene muchos vértices y aristas. Así es. Tiene treinta aristas y veinte vértices. Ahora puedo sumar una figura tridimensional más para ofrecer a mis clientes. Hexaedro regular, octaedro regular y ahora dodecaedro regular. Tu catálogo podría seguir sumando más figuras. Quizás podría interesarte hacer un poliedro estrellado. ¿Estrellado? Suena llamativo, como para atraer a más clientela. Pero, ¿qué les parece si al volver de este corte descubrimos de qué se tratan estos nuevos poliedros? ¡Ya volvemos! Y de pronto, en la puerta de tu casa. En Francamente vamos a conocer la historia del violinista de Maracaibo. Este jueves, a las cinco de la tarde. Hola, soy Almudena. Todos sabemos lo importante que es para los niños salir a jugar con nuestros amigos, conectarnos con la naturaleza, gritar. Y sí, todo eso es muy importante para nuestro desarrollo. Pero, ¿sabes qué tal es que esto es un cambio muy importante? Saber más, dejar volar nuestra imaginación, descubrir nuestras palabras. ¿Quieres saber cómo? Pues leyendo, incluso ahora durante la pandemia. Leer nos ayuda mucho, no solo a desarrollar nuestra imaginación y curiosidad, sino también a divertirnos y vivir grandes aventuras, aún en estos momentos tan complicados. Así que ya sabes, abramos un libro y seamos libres. Más libros, más libres. Una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú, que nos invita a viajar a través de la lectura. A continuación, Cuerpo Médico. Yaremis, cuenta pues, ¿en qué consisten las familias limpiadas? Son actividades recreativas que haremos con mi familia para aprovechar el tiempo libre. Habrá cine y bioguerto en casa, pintura, cuento y un bailetón de cumbia. ¿Y ya pensaste en los premios? Sí, mire estas medallas hechas de origami. Tengo de bronce, plata y oro. ¿Qué son las familias limpiadas? Son las actividades recreativas que Yaremis y su familia van a hacer en su tiempo libre. ¡Qué chévere! ¿Y podemos participar de manera virtual? Sí, yo creo que sí. ¡Listo! ¿A dónde me inscribo para las populares familias limpiadas? Pero no entiendo. Si se llama las familias limpiadas, eso quiere decir que es entre la familia, ¿no? Y aquí no veo una. ¡Ay, tocino! ¡Por favor! ¿Acaso no somos la familia Aprendo en Casa? ¡Es verdad, Rodrigo! Un poco particular esta familia. ¿Cómo es eso, tocino? Con defectos y virtudes, todas y todos somos la familia Aprendo en Casa. Así se habla, tocino. Entonces, mañana se inician oficialmente las familias limpiadas de Aprendo en Casa 2020. Y así vamos a poder demostrar en nuestro hogar lo divertido y provechoso que puede ser el deporte. ¿Qué dicen? Me anoto. ¡Perfecto! Mañana nos volvemos a encontrar. ¡Guau! ¡Qué chévere que se hayan animado! Ahora me pregunto, ¿cómo se enteraron de las familias limpiadas? Seguro muchas y muchos chicos en el Perú se están animando a realizarla en sus hogares. Imagínense que se ponga de moda en todo el país. Y yo, la creadora, no puedo ni convencer a mi familia de hacerla en casa. No te preocupes, que todo radica en una buena coordinación. Y comunicándose entre ustedes, lo lograrás. Ahora tenemos que seguir avanzando con nuestro reto del día. ¿Te acuerdas que te había hablado de los poliedros estrellados? Por supuesto, lo nuevo en el catálogo de Yari Gamis. Vamos a ver cómo se hace con Yare Tuber. ¡Sí! Soy yo de nuevo. Y si no han visto mis otros tutoriales de módulos Sonove o Sonove, les recomiendo que le den clic aquí. Y si ya los vieron, ahora están listos y listas para construir un poliedro estrellado en 14 pasos. Paso 1. En una hoja cuadrada, hacemos los dobleces para lograr pliegues en las diagonales. Doblamos una. Luego la otra diagonal. Utilizando los dedos, repasamos los pliegues. Paso 2. Volteamos la hoja. Doblamos por la mitad de la parte inferior hacia la parte superior. Repasamos el pliegue. Desplegamos. Giramos la hoja 90 grados. Doblamos por la mitad de la parte inferior hacia la parte superior y repasamos los pliegues. Así les debería quedar. Paso 3. Plegamos de la parte inferior hacia la mitad. Doblamos de la parte superior hacia el pliegue de la mitad. Desplegamos y nos queda así. Paso 4. Girar la hoja 90 grados. Repetimos el paso anterior, plegando de la parte inferior hacia el pliegue de la mitad. Y la parte superior igual hacia el pliegue de la mitad. Repasamos los pliegues. Desplegamos y nos debe quedar de esta manera. ¿Cómo van chicas y chicos? ¿Todo bien hasta el momento? Paso 5. Volteamos la hoja. Plegamos el vértice inferior de la derecha hasta el vértice opuesto en el cuadrado pequeño, formando conforme al pliegue delineado. Desplegamos. Luego volvemos a plegar el vértice inferior derecho hasta el vértice opuesto del siguiente cuadrado, siguiendo el pliegue delineado. Volvemos a desplegar. Y plegar desde el vértice hasta el vértice opuesto del cuadrado siguiente. Y por último, plegamos hasta hacer coincidir los vértices inferior derecho con superior izquierdo. Paso 6. Repetimos el paso desde el vértice superior derecho. Plegamos hacia el vértice opuesto del primer cuadrado. Desplegamos. Luego plegamos el vértice hacia el vértice opuesto del siguiente cuadrado. Finalmente hacemos coincidir con el vértice opuesto inferior derecho. Quedándonos de esta manera. Paso 7. Giramos la hoja 90 grados y repetimos los pasos 5 y 6. Estamos a la mitad de nuestro futuro poliedro y es momento de una pausa. Relajamos las manos, nos estiramos un poco y cambiamos de música. Paso 8. Hacemos dobleces de los cuatro vértices para hacerlas coincidir con el pliegue delineado. Giramos 45 grados. Paso 9. Hacemos los dobleces en cruz. Doblamos de la parte inferior hacia la parte superior. Y hacemos el doblez en la parte delineada. Desplegamos. Hacemos un giro de 90 grados. Y volvemos a plegar de la misma manera. Y desplegamos. Sigamos con el siguiente paso. Paso 10. Volteamos. Y giramos 45 grados. Doblamos de forma natural para que los triángulos se destaquen empujando levemente por los costados para lograr esta forma. Paso 11. Hacemos los dobleces como se indican en la figura. Doblamos la punta inferior derecha hacia la izquierda para que coincida con el vértice señalado. Luego desplegamos la misma punta hacia la derecha. De tal manera que coincida con el lado y vértice señalado. La punta inferior que resalta después del último doblez se debe insertar por dentro del pliegue señalado. Paso 12. Repetimos el paso anterior con los dobleces de la punta izquierda. Hasta que nos quede así. Paso 12. Ya casi lo logramos. Paso 13. Volteamos la última figura que nos ha quedado y repetimos los pasos 11 y 12. Paso 14. El último paso. Para este necesitamos precisión. Soplamos por el agujero. Presionando un poquito con la mano por la parte posterior hasta que se infle como un globo. Le damos la forma presionando suavemente los pliegues. Y poco a poco le vamos dando la forma geométrica con puntas de forma piramidal. Y aquí está uno de los más pedidos y solicitados en el mundo del origami. El poliedro estrellado. Ya saben, si les gustó este video, compártanlo. Y si no les gustó, también. Nos vemos pronto. ¡Chau! Ese poliedro estrellado parece que se hubiese estrellado. Ahora entiendo por qué se llama así, profesora. Vale, pero esa no es la razón. Se llama así porque surge de la unión de dos tetraedros. Te puedes dar cuenta por su forma piramidal y a la vez sus caras cuadradas. Para hacer la primera vez te salió muy bien. Este sí estuvo complejo, profesora. Pero fue bien divertido hacerlo. Creo que con un poco más de práctica me saldrá mejor. Ahora vamos a ver las preguntas que tenemos. Sí, acá tenemos dos preguntas. La primera es de Félix de la región Lima. Escuchemos que nos tiene que preguntar. Hola, Yeremis. Y hola, Rosal Gisela. Mi nombre es Félix Aldimar, equipo González. Y soy de la institución negativa de Serenidad 21, la Ringonada, de San Juan de Belflores. He escuchado muchos tipos de poliedro. ¿Cómo deberían nombrarlos? Los poliedros pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. El que hemos venido utilizando es de acuerdo a su número de caras. Al saber su cantidad, nos referimos a ellos según su prefijo numeral griego. Por ejemplo, si tiene cinco, penta. Seis, hexa. Siete, hepta. Ocho, octo. Y así. Después lo unimos con hedro, que en griego clásico significa cara. Ocho caras, octoedro. Hola, mi nombre yo soy Yosti, del Colegio Maculada Concepción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Todos los poliedros que tienen caras y anistas iguales son poliedros regulares? Gracias por la pregunta. No necesariamente. Veamos un ejemplo. Este poliedro tiene todas sus caras y aristas iguales. Sin embargo, no es regular, porque sus ángulos no son iguales, ya que es un poliedro de forma no convexa. Es decir, un poliedro es convexo si dos puntos cualquiera del poliedro se pueden unir con una línea que no salga del poliedro. Y esta condición solo la cumplen cinco figuras. Es decir, solo existen cinco poliedros regulares. El tetraedro regular, el hexaedro regular o cubo, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. Muy bien, profesora. Estas han sido todas las preguntas que nos llegaron. Creo que, con lo aprendido en los últimos programas, hemos descubierto lo retador que son los poliedros. Por supuesto, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Además, como todas las demás competencias de matemática, son retadoras, emocionantes y están presentes en nuestra vida diaria. De ellas, podemos aprender muchísimo y sacar provecho. Yo, por ejemplo, ya estoy promocionando que el poliedro estrellado pronto estará en el catálogo de Yarigamis. Y ya que las familimpiadas parecen haberse puesto de moda, también sacaré mi línea de medallas. Y en caso vayan bien las cosas, aprenderé a hacer macetas para los biobuertos de las casas. Espero tener noticias de tu emprendimiento muy pronto, Yeremis. Ha sido un gusto acompañarlas y acompañarnos durante este programa. Espero que les vaya muy bien. Adiós. ¡Chao, profesora Gisela César! Gracias al trabajo que hemos hecho con los poliedros en estos últimos programas, hemos podido terminar con nuestro proyecto, el cual consistió en elaboración de figuras tridimensionales con módulos de sonove o sonove, como el cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro y otras figuras más, que fueron aprovechados sobre todo en nuestro tiempo libre. Todos esos los fabricamos con un simple papel reutilizable. No olviden registrar todo lo aprendido en sus portafolios de trabajo. Antes de despedirnos, les invito a llenar la siguiente ficha de autoevaluación, que les permitirá identificar en qué les fue bien y en qué tenemos que mejorar. ¡Chao, profesora Gisela César! Recuerda que si quieres participar en Aprendo en Casa, puedes escribirnos a puerto.minedu.gov.pe ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!